y ya se va ay que hermosa ya se va ay mira y se está soleando yo creo que ella ya se bañó ahora está preparando vuelo es una ave cazadora y estamos a 2.600 metros antes este bosque era de ellos ahora pues toca compartirlos que que hacemos larga vida para todos nos toca protegernos igual que los humanos nos toca protegernos de los humanos malos así que esa es la bendición más grande